Hola, soy Malalipa Morelia y quiero contarles que hoy tendremos la visita a los estudios de nuestra emisora del señor Humberto Villanueva, un destacado empresario de la provincia de Hilo. ¿Cuáles son sus proyectos más importantes, los hechos que han marcado el curso de su vida, pero sobre todo, ¿cuál ha sido el secreto de su éxito? Bueno, sintonizamos hoy a las 11 de la mañana porque le diré al señor Humberto Villanueva, cuéntamelo todo, ¿en dónde? Pues aquí en los 102.9 de Radio del Puerto.